Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Siendo la una de la tarde con trece minutos, vamos a... nos vamos a ir hasta Argentina. Ay, ay, ay. Nos vamos a ir hasta Argentina. ¿Sabes por qué? Porque ayer, casi al finalizar el programa, decíamos que Universitario Deporte se quedó sin técnico, ya sabemos que no va más Gregorio Pérez, lamentablemente todo un profesional a carta cabal, y se está hablando del reemplazo de Gregorio Pérez. Y en el programa, ayer, dimos a conocer la posibilidad de Omar El Turco Azat, que hace poco ha estado trabajando, me parece, en Bolivia, ha trabajado mucho tiempo en Vélez Árfil, y el profe Azat fue mencionado por nosotros, algunos medios también lo han dicho en sus respectivas ediciones, y hemos tratado de buscarlo y lo hemos encontrado. El profesor Omar El Turco Azat está en Capital. ¿Dónde le ponen esa canción, profesor? Profesor... Está cantando el... Eh, claro. Profesor Azat, ¿cómo está? Bienvenido a Capital Deportes. Alan Díez lo saluda, le mandamos un gran abrazo. ¿Cómo está? Hola, buenos días, muchachos. ¿Cómo anda? Bien. Acá andamos, Alan, en casa. ¿Cómo está? ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿La familia? Sí, sí, sí. Yo desde que me vine de Bolivia salí muy poco, y hace dos semanas más o menos acá, sobre todo en Capital Federal, se implementó una leve flexibilidad con algunas cosas, ¿no? Como salir a caminar una hora, y es lo único que hago para salir, y bueno, cuidándonos entre todos, ¿no? Porque creo que es muy complicado esta situación, no sabemos en cómo nos va a deparar y cuándo nos puede sorprender, así que hay que tomar los recaudos en todo. Profe, ¿hay una posibilidad de venir al Perú a dirigir a Universitario de Deportes? ¿Se ha hecho, digamos, le ha hecho saber su representante de la opción? Sí, 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 están hablando. Mi representante Rubén Jordán habló con Carlos Moreno, y bueno, está la posibilidad. La posibilidad sería cuestión de que, bueno, ellos estén decididos para afrontar el desafío, ¿no? De parte mía no tengo ningún inconveniente en poder llegar a la U. Profesor Azat, Juan Luis Morales los saluda, bienvenido a Capital Deportes. Hola Juan. Bien dicen, hoy han tenido cierta comunicación con tu representante, la parte de Universitario de Deportes, ya lo deportivo, obviamente, lo habrán analizado para llegar a usted, claro está, pero ahora viene el tema de condiciones. ¿Eso es lo único que faltaría para poder llegar a la U, ciertas condiciones de ambas partes? Mirá, al menos de mi parte, la única condición que voy a poner es trabajar, que se pueda trabajar, ¿no? Bueno, ya sé que hay un montón de cosas que se refiere a una negociación, ¿no? Como la parte económica, la cantidad del cuerpo técnico, el tiempo, bueno, todas esas cosas, no va a haber ningún problema, se soluciona de parte mía, lo vamos a solucionar, no hay ningún problema. Y bueno, creo que no se le puede decir que no a la U, es un grande, no solamente de Perú, de Sudamérica, y bueno, estaría bueno poder llegar a dirigirlo. ¿Está siguiendo el fútbol peruano, profe? ¿Sabe algo del fútbol peruano? Yo sé que todos los técnicos de Sudamérica están pendientes de todo el fútbol en nuestro continente, pero ¿qué sabe de la U? ¿Qué nos puede dar detalles del conocimiento que tiene el fútbol peruano, profe? De la competencia en sí, de este año, muy poquita, pero sí vengo empapado hace muchos años, a nivel cuerpo técnico, tengo un preparador físico que está muy nutrido de todo lo que es el fútbol peruano, en las noticias, en las novedades, de club a club, de protagonistas. Tengo un gran amigo que trabajé junto a él en vez, Ricardo Vareca, que está en la selección, y está haciendo un gran papel, Ricardo. Tengo una amistad muy fuerte con Mauro Cantoro, un exjugador, en el cual hoy hablé con él también, por videollamada. Sí, estoy empapado de todo. Mi hijo en la MLS juega con Edison Flores, un chico peruano que jugó ahí también. Así que, no, sí, estoy empapado de todo. Igual no creo que el fútbol sea tan misterioso, no tenga secretos. Hay que ir, trabajar, ponerse a la U. Lo que sí hay que destacar es que Gregorio, si se da la posibilidad de llegar a dirigir la U, armó un buen plantel, creo que lo armó bien equilibrado, lo estuve analizando, estuve viendo todos los partidos, y la verdad que hay un muy buen plantel como para ilusionarse con pelear el campeonato. Ahora, mencionaba que habló con Ricardo Gareca, bueno, que es amigo de Ricardo Gareca 1, que lo conoce muy bien y todo, pero habló con relación a Universitario Deporte, le escribió al chat, al WhatsApp, ¿algo? No, mantenemos charlas, no muchas por el hecho de la distancia, pero sí, estuvimos hablando de que posiblemente se dé esto, y me dijo, bueno, él dijo, Turco, si me llaman, voy a dar las mejores referencias, y bueno, no, bien, el flaco, yo trabajé con él en el 2009 cuando fue a Vélez, yo estaba en reserva, le promocioné a algunos juveniles, ¿no? En el caso de Otamendi, me acuerdo que subió y lo puso de titular en el primer partido, y después, bueno, no, tengo una gran amistad, jugué con él en Vélez, yo lo suplanté a él cuando él deja el club, lo suplanté en Vélez Arce, y él, mi hijo y mi hija cumplieron el primer año y lo festejamos en los salones de fiesta de él, así que hay una relación estrecha con Ricardo, ¿no? Más allá de la muy buena persona que es. ¿Cómo se da la llegada o la posible llegada del profe Asad a Universitario? Volviendo al tema de la U, luego vamos a seguir hablando un poco más de fútbol, de tu carrera como futbolista también, profe, pero ¿cómo se da, o sea, la llegada o la posible llegada de usted a Universitario de Deportes? ¿Cómo? Usted estaba en casa, recibió la llamada, el representante lo llamó, le dijo la opción de Perú, cuénteme esos detalles que son valiosos para el hincha crema. Sí, mi representante me llamó y que, bueno, estaba la posibilidad de que Gregorio deje el cargo, Gregorio Pérez, y que, bueno, iba a hablar con un directivo del club. Y, bueno, se entabló relación con Carlos Moreno y están hablando con él. Por ese lado viene la charla, así que, bueno, estamos esperando que se decida una respuesta. De parte mía yo tengo muchas cosas analizadas del equipo, pero viene por ese lado. ¿Cómo juegan los equipos del Turco Asad? Eh, mirá, primero soy partidario de que me tengo que acomodar a lo que tengo, más allá del arrastre que tenga este plantel con el entrenador anterior. Me tocó suplantar en Emelec, sin conocer el fútbol ecuatoriano, a un Emelec que venía de San Paoli. Y la verdad salimos campeones, le modifiqué algunas cosas, pero siempre buscando el arco contrario, me acomodo a lo que tengo. Y creo que en ese sentido los jugadores van a entender bien el mensaje. Eh, trato siempre, trato siempre de buscar lo, lo, lo ofensivo, ¿no? Eh, he aprendido con el tiempo, eh, a lo primero de mi carrera era muy kamikaze, mandaba mucha gente al ataque, era la manta corta, ¿no? Atacaba mucho y defendía poco y con el tiempo me fui equilibrando en ese sentido. Y la verdad que mi último trabajo en San José, lo demostramos porque creo que crecimos de a pasos gigantes y el equipo que dejé ahí en Bolivia fue maravilloso. Le llenó, bueno, nos cuentan que está analizando a varios jugadores de la U, al equipo, que obviamente con el profesor Gregorio Pérez habían dejado una buena impresión, ¿no? Por lo menos la primera parte del año. ¿Algún jugador le llenó los ojos? En particular, ¿alguno que le haya gustado bastante en la U? Mirá, vi en el despliegue físico a Corso, mucho despliegue físico. Eh, creo que en ese sentido, eh, ahí tenemos un potencial jugador sorpresa para un ataque. Después, ¿por qué? Porque a la edición propia, eh, los goleadores me gustan. Claro, usted ha sido goleador, pues. Claro, y bueno, creo que en ese sentido hay pocos jugadores de ataque, pero buenos, así que yo creo que el plantel es equilibrado también. El plantel es equilibrado. Te digo más, creo que hay una gran cuota de juventud, eh, muy pocos jugadores que pasan los 30 años, así que creo que en ese sentido Gregorio lo armó muy bien. Estamos conversando con el profesor Omar Alturco Azat, que suena para dirigir a Universitario de Deportes aquí en Capital. Eh, profe, pero usted también seguramente se ha enterado de los problemas administrativos que hay en Universitario, con las administraciones temporales y concursales y todo lo demás. Eh, ¿es peligroso venir así a un club que está tan desequilibrado, eh, digamos, eh, administrativamente? Eh, ha hablado con su representante? Cuéntenos un poquito el detalle. Sí, nos enteramos un poco de la situación, pero bueno, yo creo que en este momento se tienen que reunir todos, eh, hacer una unión. Eh, en ninguna parte del mundo algo que ande mal en un proyecto de trabajo. Si anda mal una pata, no llega a buen puerto eso. Yo creo que hoy por hoy, si es así, universitario se tiene que unir todos, dirigencia, jugadores, cuerpos técnicos, hinchas, eh, inversionistas, todo, ¿no? Todo por el hecho del club. Eh, yo creo que el tiempo pasado le está dando la experiencia de que así no se puede seguir. Hay que unirse, hay que trabajar en conjunto. Me tocó una situación similar en Bolivia, en la cual se iba a sanear con una gerenciadora, que después se fue, pero yo creo que si no se unen, el panorama es difícil en todos lados, no solamente ahí en Perú. ¿Hace cuánto tiempo que no dirigen en la primera división de algún país, profe? ¿Cómo? ¿De mi país? ¿En San José? ¿En San José de Oruro, en Bolivia? Ah, claro. Dos meses, dos meses. ¿Hace dos meses? ¿En principio de año? Claro. Estuvo... Dejé en el 11 de marzo de dirigir. Ajá. El último partido. Por el parate eliminatorio. Ajá, sí, pues por el tema este. Profe, ¿y qué recuerdos de jugador de fútbol, un poco metiéndolos en su carrera deportiva como goleador y ese trabajo en Vélez de formación? Sí. ¿Qué recuerdos tengo? Los mejores, supongo. Aparte de los goles, ¿no? De la Copa Libertadores y la final intercontinental. Oh, una cosa, pero... No, no, sí. Mirá, como entrenador de juveniles, me decís vos. Sí. Bueno, no, tuve la suerte... Sabés que hay algo particular, Alan, que los chicos, cuando son juveniles, es una profesión muy linda la de ser entrenador, más cuando estás trabajando en esa rama de juveniles, porque los chicos te dan satisfacciones todas las semanas. Todas las semanas te llenan de satisfacción, crecen, los ves crecer, los ves que aprenden, los ves que incorporan fundamentos, conceptos. Tuve la suerte de estar muy presente en la vida de varios jugadores que llegaron a primera y fueron consagrados a nivel nacional e internacional. Mi paso por inferiores fue muy bueno, fue de menor a mayor. Creo que en ese sentido, como todo orden de la vida, ¿no? Uno va agarrando experiencia con las cosas que hace, error, corrección, error, corrección. Y creo que en ese sentido fui creciendo mucho. Tengo un gran recuerdo de todo, ¿no? He sacado, he promocionado jugadores a primera visión como Mauro Zárate, Nicolás Otamendi, Ricky Álvarez, Facundo Coria, Damián Escudero, un montón, un montón de jugadores que, bueno, hoy en día fueron consagrados, históricos. Y, bueno, después está la virtud de uno de aprender de esas cosas e incorporar lo mejor. Ahora, usted está viendo fútbol siempre, toda la vida, fútbol, come, sueña, vive con fútbol. ¿Qué le parece a Abraham, el back central de nuestra selección peruana, que participa, que juega en el Club de Sus Amores, en Vélez? Mira, yo creo que hoy por hoy está no bien, está muy bien. Creo que se puso muy bien con el tiempo. Tal vez cuando vino el ritmo que traía no era el ideal para el fútbol argentino. Y después tuvo un parate, o no un parate, sino que medio que no lo utilizaron tanto y lo usó para ponerse muy bien. Cuando volvió, la verdad, muy bien, admirable en el nivel que tuvo, mucha presencia, mucha rapidez. La verdad que es una muy buena incorporación de Vélez Arfin. Ahora, que tenga la selección peruana, Gareca, a sus dos back centrales en Argentina, hablo de Abraham y de Zambrano, es importantísimo, ¿no? Sí, bueno, a Zambrano, bueno, sabemos que Boca es exigente todos los días, hasta cuando juegás un picadito en la práctica, te exige ganar. Claro, es muy difícil estar ahí, y si él está ahí, ya es un mérito enorme. O sea, tiene condiciones para jugar y durar en la selección tranquilamente. Profe, en su carrera como futbolista, ¿le anotó algún equipo peruano, se acuerda? En estas Copas Libertadores, con Vélez, en esa época tan gloriosa de Vélez Arfin. No, 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 no tuve. ¿Sabes qué? Tuve un solo encuentro con Alianza Lima, siendo entrenador de juveniles, en un torneo en Ecuador, y jugué contra Alianza Lima, una semifinal, en un torneo en Guayaquil, Sub-19, y creo que le gané 2 a 1, o 2 a 0, creo. No, no, el único encuentro así que tuve importante con equipo peruano. Claro. Profe, de verdad que ha sido un gustazo tenerlo aquí en Capital. Entonces, la posibilidad está de que Omar, el turco Azat, esté dirigiendo Universitario Deportes. El llamado existe, las negociaciones están, y vamos a aguardar entonces para que seguramente se dé la posibilidad de tenerlo aquí en el fútbol peruano. Y si no, pues a seguir creciendo como técnico, y lógicamente tenemos las mejores referencias como personas. Les mandamos un gran abrazo, profe. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Alan, a toda la mesa ahí, y bueno, Dios quiera que se dé la posibilidad. Gracias, un abrazo. Ahí está el profesor Omar, el turco Azat, posibilidad para dirigir el Universitario Deportes, ya lo dijo, hay contacto, hay contacto con él. Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Adiós. Adiós.